Bienvenida, bienvenido a esta ofrenda, bienvenida, bienvenido a esta ofrenda, a este instante donde reconocemos el valor del día dibujando nuestro pez del día, que hemos pescado aquí, como sabes, en las playas de Lopesa del Mar y que nos disponemos a dibujarlo como si fuera un mandala, como una meditación. Aquí de lo que se trata es de entrenar el presente, de estar aquí y ahora haciendo lo que estamos haciendo. Puedes observar con una meditación visual o puedes coger tu papel y dibujar tu pez conmigo del día, lo que prefieras. Yo voy a empezar, como siempre ya sabéis, entintando. Vamos a poner por aquí el micro por este lado. Esto es en riguroso directo en diferentes plataformas, no sé dónde lo estarás viendo, pero riguroso directo. Y es muy simple. Vamos a darle primero la forma. Está dibujado el lápiz primero. Es, como veis, es madera que la reciclo de diferentes sitios y lo que hacemos es darle la forma del pez, que simboliza el día, lo que hemos pescado este día. Muy sencillo. Vamos allá. Creo que se ve bien. A ver, por aquí no se ve tan bien. Aquí, para que lo veáis bien. Por ahí, perfecto. Hoy es 10 del 5 del 2021. Hoy es un gran regalo el que tenemos entre manos, porque nunca jamás va a existir ni existirá un día como hoy. ni siquiera un instante como hoy. Todo cambia, todo es diferente. Y lo que hacemos aquí hoy es honrar, ofrendar ese presente, esa diferencia. Darnos cuenta de la suerte que tenemos de estar aquí y ahora. Si seguís un poco esta serie de meditación dibujada, observaréis que la madera de hoy está pintada de blanco. Porque quiero hacer una prueba, porque aquí vamos probando cosas, porque todo cambia, todo evoluciona. Quiero ver pintada de blanco qué tal, cómo queda nuestro pez. Sabéis que me encanta la madera natural, como está aquí abajo. ¿Veis? Está dibujada sobre madera natural. Y mi afición por dibujar muebles y madera viene del colegio. Ya le he contado varias veces. Me quedaba con las ganas de dibujar la silla y cuando me pillaban o el pupitre, me pegaban unas broncas. Verdoi, venga usted para acá. Así que, capón, o notita a mis padres, o castigo, varios. Y si a mí me encantaba dibujar sobre cualquier superficie. Y ahora que soy mayor y puedo, digo, pues ahora es la mía. Y como veréis aquí el mueble, esta es mi mesa de trabajo. Algún día os lo enseñaré entera, es muy grande. Está dibujado como si fueran dibujos de... De lo que realmente quiero seguir siendo. Yo de mayor quiero ser niño. ¡Hoy! Bueno. Esto, menos mal que esto es en diferido de yo. En directo, pero en online. Porque claro, acabo de soltar yo ahí mis microbios. Estoy solo aquí, no hay problema. ¿Y aquí qué hacemos? Pues, entrenamos nuestro presente. Porque yo lo que me he dado cuenta en estos casi 50 años, ya llevo 20 y tantos, 25 creo, más. Más, más. 30, yo creo que son 30. Yo lo contaré exactamente porque para los números soy un poco mal. Dándome que me di cuenta que donde estaba realmente lo importante era en el presente. Y he entrenado un montón de formas en el presente. Pues lo más típico que es meditar todos los días, cosa que me encanta. Y sigo haciendo. Pero me he dado cuenta que hay una forma de meditación más profunda. Al menos a mí me parece más profunda, más, como más directa. Para mí es donde hay una visión de lo que se está haciendo. Donde se ve. Donde el ojo puede ver. Porque a veces nos obligamos a cerrar los ojos y ahí nuestro cerebro empiezo a proyectar imágenes. Pero si tú estás viendo algo, no tienes que imaginar nada. Ya los tienes delante de ti. Para mí es una forma de meditar muy potente. Que es dibujando mandalas, por ejemplo. Yo soy en origen diseñador, ilustrador. Algunos sabréis. Y siempre me ha encantado el mundo del dibujo. Y yo cuando dibujo me me quedo ahí. Y me pasa el tiempo. No me entero del tiempo. Y conozco mucha gente que le pasa esto. O al menos ves dibujar. Y es como una meditación. Te quedas ahí como en el presente. ¿Qué significa meditar? Meditar significa estar aquí y ahora. Estar aquí con lo que suceda. Con tu vista, con tu olfato, con tu gusto, con tu oído. Estáis escuchando una musiquita de... Sonidos de meditación. Estar con todo lo que sucede. Aquí y ahora. Venga lo que venga. Aquí me he salido de la pantalla. Me pongo a dibujar. Venga lo que venga. Estar en el presente. Estar aquí y ahora. Eso es para mí meditar. Y lo puedes hacer si te encanta estar sentado en un cojín. Por ejemplo, a mí me gusta. Pues está muy bien. Como si haces ganchillo. Como si... Haces algo que... Que lo que hace es darte cuenta. Te des cuenta de cómo te lo estás montando. De cómo se lo monta la mente. Eso es lo importante. Darte cuenta. Despertar. A ese juego mental. Que muchas veces hace que nos perdamos que la auténtica vida. Eso es meditar. Es darte cuenta. Despertar. Iluminarte. Iluminarte. Despertar. Que se haga la luz. Para mí eso es meditar. ¿Y sabes lo bueno? Que yo antes cuando empecé en esto de la meditación. Como te digo. Pues yo creo que son más de 30 años. Empecé con 20 y pocos y eso. Pues para 50, pues 30 y tantos. Pues... Más que... Antes era muy impaciente. Era como... ¿Cuándo conseguiré la paz mental? ¿Cuándo conseguiré... Incluso al principio creería que era no pensar en nada. Relajar mi mente. ¿No? ¿Te crees que la meditación es eso? Relajar la mente. No pensar en nada. Y un buen día me di cuenta. También me enseñaron. Tuve buenos maestros. Que la meditación... No es hacer nada. La meditación es... Observar lo que sucede. Y no juzgarlo. ¡Guau! Ahí está el ki de la cuestión. Meditar es observar. Y evitar juzgar. Si yo ahora empiezo a juzgar... Uy... Me está quedando bonito. Me está quedando feo. ¿Les gustará? ¿No les gustará? ¿Habrá gente que le interesará? ¿Gente que no le interesará? Yo estoy perdiéndome el presente. ¿Mi presente cuál es ahora? Este. Esta línea exacta. Esta. 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 Ahí está mi presente. Ese es mi presente. Eso es lo que realmente importa. Estar aquí. Y si... Oye, Chavi. Pero es que yo estoy ahí pintando, dibujando. Y me vienen pensamientos de... Por ejemplo... Es que mañana tengo que ir al médico. Es que mañana me ponen la vacuna. Uf. ¿Pasará algo? No me pasará. Por ejemplo. Claro. Es que la mente... En concreto el cerebro es una máquina de crear pensamientos. Al igual que el corazón es una máquina de crear latidos. O los pulmones son máquinas de respirar. El cerebro es una máquina de crear pensamientos. Eso no lo vas a poder evitar. Pero lo que sí puedes entrenar... Es a qué pensamientos de los 60.000 que hay... No me cansaré de decirlo. Es una barbaridad. 60.000 pensamientos al día. ¿A qué pensamientos pones atención y a cuáles no pones atención? Puedes poner a muchos y perderte en un mar de pensamientos como este pez. Se puede perder en un mar de pensamientos de peces de olas. O escoger uno como hemos escogido. Y darle toda la intención, toda nuestra atención. Toda nuestra importancia. Eso es lo que hacemos. El pez que estamos hoy dibujando simboliza un pensamiento entre miles de pensamientos de peces. En un mar inmenso que es nuestra mente, que eso es inmenso, elegimos uno de esos pensamientos. Y entrenamos con ese pensamiento. Ponemos nuestra atención ahí. Y cuando acabamos con ese, pasamos otro. Yo cuando termine de dibujar este pez, este mandala escultura con vosotros, con vosotras, ya no estaré pendiente de esto, no estaré pendiente del resultado. Ya pasaré a otra cosa. Pues tengo otras cosas que hacer. Y ya está. Pero ahora que estoy aquí, estoy 100% concentrado en esto que está pasando. 100% aquí y ahora. Lo transmitimos en directo para que veáis la fuerza que tiene el dibujo. Para que veáis la fuerza que tiene de concentración. Todo aquello que requiere nuestra atención. Esto es meditar. Si estás aquí, si estás aquí ahora con el trazo exacto que estoy dando ahora, con mi voz, con la música, sin juzgar, solo dejándote llevar. Dejándote mecer por el suave vaivén de las olas del presente, queriendo luchar contra las olas, queriendo dominarlas, queriendo que vayan a tu favor. No, el mar es insondable. No, el mar es insondable. No intentes entenderlo todo. No intentes comprenderlo todo. Déjate llevar como este pez del presente. Aquí y ahora. El dibujo no sale exactamente como yo quiero. Aunque le he dado unos trazos generales, que eso puedes darle a tu vida. Decir, mira, pues yo quiero conseguir esto, lo otro. Es un trazo general, es un boceto. Pero luego día a día lo dibujas y te adaptas. No siempre sigues el boceto, ¿ves? Salgo, cambio, rectifico. Y estarían así. Esto es militar. Escoger estar aquí, entre miles de posibilidades de no estar, tú escoges estar. ¿Y qué escoges estar? Pues lo que está sucediendo. Y tu mente no es la que manda. Tu mente solo produce pensamientos. Y tú escoges seguir unos o no seguir otros. Ya, Chai, pero es que yo durante el día me siento mal. ¿Qué hago con eso? Pues de repente me pongo triste. De repente me pongo melancólica. Incluso nerviosa, estresada. Cuando meditas, todo lo que sucede está bien. No controlas nada. Y si de repente te entra una sensación de ahogo, de angustia, de estrés, la observas. Y observas que de la misma manera que ha venido, se va, se marcha. Porque cuando entramos en bucle, en ansiedad, de qué mal estoy, no debería estar así, de dónde me viene esto, es cuando hacemos grande, cuando perpetuamos esa sensación. Pero si tú observas el estrés, la angustia que viene, y sabes que como viene se va a ir, porque nada es para siempre, nada es perpetuo, todo cambia, todo se marcha. Es una gran noticia. Que nada es para siempre. Pero tampoco lo bueno, lo que consideramos bueno es para siempre, porque siempre estamos sufriendo. Ay, con lo bien que estaba, con lo feliz que era cuando era pequeña, con lo feliz que era con aquella persona, porque se tuvo que marchar, porque me tuvo que abandonar. Disfruta el instante con lo que haya, porque todo es cambiante, todo sucede y se desvanece. Pero también, todo lo que te angustia, sucede y se desvanece. ¿Y cuánto dura? Pues cuanto más importancia le des tú, cuanto más tiempo quieras permanecer en ese presente. Cuanto más te aferres a los resultados, cuanto más te aferres a querer entender por qué te sientes tan angustiada, por qué estás tan estresada, vendrá de la niñez, vendrá de un trauma, voy a psicoanalizarme, ¿cómo? No es necesario todo eso. Bueno, si quieres hacerlo, hazlo. Pero si te entregas a este instante y pones tu atención a todo lo que está sucediendo, ahí está tu medicina, ahí está tu diazepam, ahí están tus pastillas para dormir, ahí está todo. En el presente está todo. Pero claro, esto no sucede de hoy para mañana. Esto se entrena. Y hoy estamos entrenando con nuestro P del presente, eso. Ese presente. Bien, ya tenemos la silueta externa. Hoy le ponemos pestañas aquí. Y recordamos que también es nuestro presente nuestra respiración. Inhala. Exhala, suelta cualquier tensión. Tu cuerpo muchas veces está a la defensiva. Está tensionado. Vamos con las fechas ya, el 10. Por eso es importante inhalar. Coger aire, llena tus pulmones, hincha tu pecho y suelta. Descansa. Suelta toda la tensión. Inhala. Exhala. Y todo está bien. Está bien así que ahora sientas lo que estés sintiendo. Si sientes paz, genial. Si sientes alegría, maravilloso. Si sientes tranquilidad, fantástico. Si sientes tristeza, fantástico también. Porque no hay nada bueno o malo en el presente. Solo es lo que está sucediendo. No lo juzgas. Simplemente lo observas. Y ves cómo viene. Y observas cómo se va. Por eso hay muchísimas discusiones. Cuando creemos que ese insulto que nos han dicho va a permanecer. Hay muchos en toda nuestra vida ahí, ¿no? Y ves, te das cuenta. Voy a cambiar que este va un poquillo. Se habrá acabado la tienda. Y ves que ese insulto que hoy era horroroso. Luego, al cabo del tiempo, casi no te produce nada. Y solo te producen los insultos o los agravios. Que les has dado muchas vueltas y los has mantenido la herida viva. Pero si lo dejas pasar, se disuelve como un azucarillo en el mar. Voy a por otro porque estos dos están un poco... Espero tener por aquí. Lo todavía compré. Bueno, pues sí. Vamos a ver. Creo que esta está bien. Pues de eso se trata. De... Elegir... Lo que está pasando. Y no hay que entender nada. Simplemente hay que aceptar lo que esté pasando. Eso no significa... No, Xavi, pero eso es ser un... No tienes propósito. Todo te parece bien. Es como un pasotismo, ¿no? Te puede dar la sensación. Es como un pasotismo donde todo te parece bien. Todo te parece correcto. Pero es que nada es correcto o incorrecto. Las cosas suceden. A ver, vamos a poner ejemplos. Que a mí me encanta poner ejemplos. Imagínate que vas por la calle paseando tranquilamente. Y ves a una persona sin mascarilla cuando debe llevarla. Y hay algo dentro de ti que te dice... Buah. Esta persona... Por ejemplo, es que es una mujer. Debería llevar mascarilla. ¿Por qué no lleva mascarilla? Que se ha creído. Yo estoy aquí fastidiándome. Y esa persona no lleva. Y nos puede contagiar. ¿Te das cuenta del diálogo interno? Ya estás creyendo que esa persona haga lo que tú quieres. Aunque tengas razón. Aquí no hablamos de razones. Por supuesto que hay que llevar la mascarilla. Por supuesto que es obligatoria. Pero no es tu función. No tienes la función de policía. No puedes juzgar al otro. Aunque te repulse. Quizás esa persona no lleva la mascarilla porque le ha entrado un ataque de pánico, por ejemplo. Y no puede respirar. O quizás es una persona que no piensa en los demás. Solo piensa en sí mismo y le da igual. Sí, también es posible. Pero vas a cambiar tú la actitud de esa persona. Tú vas protegida. Sí. Ella no va protegida. La que se arriesga es ella. Vas a entrar en conflicto. Vas a decirle lo que está bien o lo que está mal. ¿Realmente necesitas entrar ahí? Yo creo que no. Otra cosa es a alguien que fuera escupiendo a la gente a la cara. Pues obviamente. Deberías protegerte. Pero estamos hablando de alguien que va sin mascarilla. Un ejemplo así un poco extremo que a todos nos fastidie ahora. Y tenemos razón en que nos fastidien. Pero para que veamos lo que nos va a hacer sufrir a nosotros y si vamos acompañados de otras personas que entremos en esa actitud de ¿pero cómo es posible que tú, desvergonzada, hagas esto con la que está cayendo? Estamos abandonando nuestro estado de observador, observamos que una persona no lleva mascarilla y no juzgamos. Es su decisión, es incluso su libertad, pero se tiene que atener a las consecuencias porque si en ese momento llega la policía la va a multar y son sus consecuencias. O si en ese momento pasa alguien que está buscando a alguien con quien discutir, pues va a discutir con esa persona. Bueno, pues es su decisión. Pero nosotros seguimos nuestro camino. ¿Qué podemos hacer? Nosotros apartarnos de estar cerca de esa persona y alejarnos, coger distancia de seguridad. Pero enfrentarnos, oye, ¿qué deberías? Eso produce sufrimiento. Mucho sufrimiento. Y el 90% del sufrimiento no es necesario. Lo creamos nosotros con nuestros pensamientos. Porque si de repente pasas del agua y dices, bueno, pobre mujer que no sabe ni lo que hace, tú ya pasas a otra cosa, ya estás en otro sitio, mucho mejor. No te has quedado anclada ahí. Te crees, hay derecho que esta persona lleve mascarilla, no lleve mascarilla. Con eso no quiero decir que te dé todo igual. Pero no estamos aquí para ser justicieros de nada. Salvo con nuestra acción podamos ayudar, mejorar la vida de alguien inmediatamente, por supuesto. Las personas que estamos en el presente, que vivimos en el presente, no estamos fuera de la realidad. Todo lo contrario. Estamos mucho más despiertos. Y nos damos cuenta de lo que es importante y de lo que no merece la pena ni un instante de nuestra vida. Y educar a alguien que es un mal educado no merece la pena ni un instante de tu vida. Porque no estás para eso. Es más, no estamos para educar a nadie, no estamos para cambiar a nadie, no estamos para mejorar a nadie. Salvo que alguien pida ayuda, pues a mí me sucede, Xavi, ostras, estoy angustiada, me pasa esto. ¿Me puedes echar un cable? Por supuesto, todo lo que sé lo pongo a tu disposición. Pero si no, la persona debe ser la que solucione el problema. Nosotros podemos acompañar, pero no solucionar. Vamos muy de salvadores por ahí. Y la salvación también produce sufrimiento, mucho sufrimiento. ¿Cuántas personas van de salvadoras y luego no lo recriminan? Es que yo hice por ti esto, yo hice por él. ¿Y cuántas personas hay por ahí que quieren que las salven, que les hagan el trabajo sucio constantemente? No, corazón. Cada uno tiene que remover su mierda y sacarla a idear. Salvo a alguien que no pueda realmente y te esté pidiendo ayuda de corazón. Pero la mayoría de las veces lo debe hacer cada uno con su vida. Estamos a 10 del 5. ¡Qué maravilla de día! Nunca jamás va a haber un día así y nunca jamás existirá un instante así. ¿Qué haces perdiéndotelo no estando aquí? ¿Qué haces perdiéndotelo pensando? Es que me pasó esto, lo otro. ¿Te fijas lo que me dijo? Es que aquella no llevaba mascarilla. Bueno, vamos a brindar con nuestra agüita. Eso sí que te lo aconsejo, que bebas mínimo dos litros de agua al día. Salud. Maravilloso. Aparte de la hidratación, el agua, si tienes la boca hidratada, el mensaje que le envías a tu cuerpo, lo he dicho muchas veces, es de relajación, de tranquilo, va todo bien. Por eso cuando te pones nerviosa, lo primero que se te seca es la boca, ¿verdad? Eso es lo primero. Cuando la tienes hidratada, humedecida, es un mensaje de decir tranquilo, que todo vaya. Por eso es tan importante tener la boca hidratada. Bien, ya hemos venido hasta aquí. Voy a hacer aquí un poquito más rectillo. Aquí estamos. 10 del 5 del 2021. Vamos allá. Primero yo le entinto todo. Si a ti te apetece colorear directamente el lápiz, también eso ya es justo. Y si te apetece mirar y escuchar lo que estamos haciendo ahora en directo, maravilloso también. Para meditar no hay que hacer nada. No es necesario hacer nada. Simplemente hay que estar aquí con tus sentidos, con tu atención. Ya, Chavi, me resulta muy difícil porque se me va la cabeza. No, la cabeza está produciendo pensamiento. Lo que se dé tu atención es como una atención de mono loco que decimos, que vas de rama en rama. Todo lo que sucede te llama la atención. Lo que dice este, lo que dice aquel, lo que pasa ahora, la música, no sé qué. Y encima juzgas todo lo que sucede. Está bien, está mal. No me gusta esta música, no me gusta este dibujo, sí me gusta. Eso es una locura. Por eso estamos, vamos, como dice el gran Víctor Cúpers, como pollo sin cabeza por aquí, corriendo de un lado para otro sin ningún sentido. Cuando lo importante, lo que yo pretendo demostrarte día a día en los directos es que está pasando aquí y ahora. Todo lo importante está pasando aquí y ahora. Es este trazo, es este giro justamente. Es esta inhalación, esta campana que acaba de sonar, el gusto que tengas en tu boca. Eso es lo que está pasando. Y necesitas algo más que lo que esté pasando ahora. Necesitas saber algo más, necesitas conocer algo más, entender algo más que honrar este instante, este día en el que estamos vivos. Que ya es toda una hazaña, una grandísima hazaña. He contado muchas veces las probabilidades que hay de estar vivos. eso sí que es que te toque la lotería, no, la gran lotería. Las probabilidades que tenemos de estar aquí y ahora son, vamos, infinitísimalmente pocas. Te lo voy a resumir. Hay un matemático que estudió en la Universidad de Harvard, hizo un estudio sobre las probabilidades que teníamos de estar vivos, pero no imaginaciones, sino matemáticamente, porque sabes que hay una ciencia, que trabaja las probabilidades, la estadística, todo esto, que puede calcular las probabilidades de que un cohete alcance la órbita, las probabilidades de que haya una pandemia por los signos que hay. Es decir, todo eso se puede calcular. Y se puede calcular las probabilidades que tenemos tú y yo hoy de estar aquí, este 10 del 5 del 2021, vivos. Y hay unas probabilidades matemáticas que este señor que tiene un nombre indio y nunca me sale y a veces me sale aríjar y no me sale. Pero bueno, te lo diré o lo puedes buscar. Probabilidades de estar vivos y te sale. Es un estudio muy concienzudo. Y sabes, claro, porque tú dices, no, yo, pues mira, de pequeño no he pasado una enfermedad, pues de pequeño no he tenido un accidente. No, no, no. Es que en cualquier momento si tu padre y tu madre no hubieran tenido aquella acción gloriosa, aquel sábado sabadete, aquel momento en el que al menos 150 millones de espermatozoides se dirigían hacia el óvulo de tu madre en ese instante y de esos 150 millones de espermatozoides fue uno el que consiguió entrar. Y ese uno eres tú y el óvulo que había porque si no no serías tú. Si fuera otro óvulo u otro espermatozoide no serías tú, sería otra persona. Tú eres tú porque justamente un espermatozoide concreto y un óvulo concreto pues tuvieron sábado sabadete. Imagínate la cantidad de espermatozoides que tu padre durante toda su vida habrá, pues vamos a dejarlo ahí, expulsado sin ningún sin ningún éxito y tu madre la cantidad de veces que habrá ovulado sin ningún éxito. Pues fíjate que ese día si es hoy tu cumpleaños como hay mucha gente que hoy su cumpleaños se lo tengo ahí en Facebook y les voy a felicitar. Si hoy es tu cumpleaños felicidades porque es el día en el que naciste. Pero nueve meses antes ocho, siete cuando fuera sucedió aquello. Y ahí habían ciento cincuenta millones de posibilidades. Que te toque la lotería el gordo de Navidad sabes que es una entre el noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve que es difícil. Por eso la gente cuando le toca el gordo de la lotería ¡Wow! Salta de alegría lo celebran tiran champán en el cava sí, 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 sí. Pero eso es una entre noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve lo que yo te estoy diciendo es una entre ciento cincuenta millones de posibilidades. Pero no solo eso a mí Calafli me parece es que eso no me sale descubrió claro él no se fue a ese día porque si tu abuelo por ejemplo en la guerra civil que pasaron mis abuelos por ejemplo le hubieran pegado un tiro antes de hacer sábado sabete con tu abuela que naciera tu madre o tu padre tú no estarías aquí. Si tu atatarabuelo se hubiera caído en una zanja y hubiera muerto allí en el hielo tampoco estarías aquí. Y si te vas hacia atrás hacia atrás hacia atrás cualquiera de tu línea tus ancestros y nos retomamos incluso a nuestra línea de homínidos de monos por así decirlo. Si la mona tú tatataramona si la hubiera comido un tigre con dientes de sable pues tú no estarías hoy aquí. Entonces calculo esas probabilidades de que tú y yo estemos vivos. ¿Y sabes lo que salió? Es increíble. Esto es como si dos millones de personas dos millones dos millones ya es gente. Cada una de ellas tuviera un dado en la mano ¿Un dado? Yo tengo aquí el dado Voy a sacar mi dado que me recuerda todo esto No es un dado numérico, pero bueno, es un dado con dibujos Con lo que contamos historias mis hijos y yo Es una pasada, tiras el dado y cuentas mi historia Pero bueno, imagínate que son números, es lo mismo Imagínate, esos dos millones de personas tiran el dado Y a los dos millones de personas les sale, en este caso, el mismo dibujo O el mismo número, el cinco, por ejemplo Y dos millones de personas que han tirado el dado a la vez, les sale el cinco Eso es imposible, ¿verdad? Eso es una locura Eso es... ¿Cómo va a haber dos millones de personas que tienen el dado Y les salga el mismo número a todas? Eso es una locura, por ejemplo, el cinco Cinco millones de... Diez millones de cinco Dos millones de cinco, perdón Es una barbaridad Pero no es eso solo La locura te va a explotar ahora Eso ya es difícil, bueno, imposible prácticamente Eso sí que diríamos, guau Qué suerte hemos tenido Dos millones de personas han tirado el dado Y ha salido el mismo número Pero espérate, creo que ha de ahí la cosa Es que este hombre ali, Benafir, me parece Ahora me está saliendo un poco más Eran dos millones de personas que tiran el dado Pero el dado no tiene seis caras No, no, no El dado tiene, flipa Un billón, no millones Bi con B de caras Imagínate un billón de caras Que es un billón de números Un billón de números Vamos a resumir Es que esto me flipa, claro, cuando lo cuento Para dar cuenta de lo importante que es que estemos Y de lo difícil que estemos hoy aquí Tú y yo viendo este pez, dibujando este pez Estando aquí Imagínate dos millones de personas Que cogen un dado No de seis caras Como los que tenemos aquí No, no, no De un billón de caras Es decir, de un billón de números Hay un billón Cuenta del uno hasta el billón Te tiras semanas Un billón de números Cogen los dos millones de personas Ese dado de un billón de números Y... ¡Fua! Lo lanzan Y le sale el mismo número Imagínate que es el 550.349.444 Y a los dos millones le sale Ese número Eso es grandioso Pues esas son las probabilidades De que tú y yo estemos aquí vivos hoy De que tú estés viva hoy Y aun con esas probabilidades Tan complicadas Tan difíciles Que es como si tocaran billones de loterías Al mismo día ¿Aún sabes lo que hacemos? ¿Qué solemos hacer? Sí, ya Pero es que hoy llueve Es que hoy hace sol Es que hoy me duele un poco la cabeza Es que yo hoy No sé qué Es que mi marido no me ha dicho Es que mi mujer no me ha dicho Es que estoy sola Y es que estoy acompañado Los esques 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 Tenemos que estar vivos aquí hoy Que todo nuestro organismo funcione De que no pete nada Y que sigamos aquí Con todos los problemas Pero estemos aquí Después de esta gran noticia Es que hoy Hace un poco más de frío Es que hoy Hace un poco más de calor Es que yo quería ser más alta Y he nacido más bajita Es que yo quería tener más pelo Y he llegado a la calva de mi padre Es que yo quería tener Es que yo quería ser Es que quiero más dinero ¿Tú te crees que después de esto Que te acabo de decir Se puede Quejar uno? Pues así Nos seguimos quejando Y un montón Ahora sales Y oyes las noticias Buah Y todos son movidas Y quejas Y es que Y nadie sale a decir Vale, vale, sí Pero sigo vivo Porque por desgracia Mucha gente Eso sí que no lo puede contar Sigo aquí Para poder celebrar este día Para poder disfrutar este día Para poder Hacer Con este día Un día Grandioso Diferente Grandioso De su sencillez No tienes que hacer nada Espectacular Mira que es esto Espectacular Dibujar un pez Como si dibujara un niño Aquí en el presente Y algunos dirán Mal dibujado Sí, ¿y qué? Pero si tú sabes Lo que estoy disfrutando Yo estando aquí contigo En este presente Y es mi ofrenda A este día Mi gratitud De decir gracias Vida Por darme este instante Es mi ofrenda diaria Y doy las gracias Por eso Bien Ya os he contado Mi historia favorita Que es de cuántas probabilidades Tenemos Y vamos ya directamente ¿A qué? Pues vamos a Pintarlo Lo que hago hoy ahora Es borrar Las zonas de lápiz Que tenía Y ya tenemos El 10 del 5 Del 2021 Seguro que esta fecha Es especial para alguien Pues un cumpleaños Un aniversario Algo que sucedió Y seguro que alguien Hoy ha dicho ¡Wow! Esta fecha No era especial para mí Pero hoy He despertado He visto Me ha iluminado Un poco más Y es importante Tenerla presente Para saber el día Desde qué día Empecé a dejar de quejarme Mira me voy a dejar de quejar Y es este día El 10 del 5 De 2021 Me voy a colgar ahí En el salón Y me voy a dejar de quejar ¿Quieres regalar a alguien? Pues aquí estamos creando En directo Esta escultura Madera reciclada Súper chula Bueno a mí me encanta Si a ti no te gusta También lo entiendo Perdón Vamos a ver agua En riguroso Directo ¡Qué maravilla! Agüita Vamos a pintar Como siempre os digo Lo de pintar también Es como una intuición Como ves Aquí tengo el ojo A veces pongo un ojo Aquí en la aleta Y es como una intuición ¿No? El ojo mira la intuición Vamos a ver ¿Qué me dice hoy? Hoy me dice Que esto de aquí Va en rojo Pues esto de aquí Va en rojo El cero va en rojo Ahí vamos Y disfrutamos cada trazo Cada instante Conectando con nuestra respiración Recuerda Inhala Exhala Suelta No podemos respirar En pasado ¿Verdad que no? Mira los dos ceroes Van a ir en rojo Hoy No podemos respirar En pasado Por eso Cuando conectas Con tu respiración Conectas con tu presente Y ahí estás meditando Nada más estás Conectando con tu respiración Ya meditas No es tan complicado Hazme caso Aquí me llama Rosa No, aquí me está llamando el Rosa Voy a darle un poquito de punta Buah, me encanta cuando Mi hija hoy no Porque tiene cole El fin de semana me ayuda a pintar El fin de semana no grabo en directo Porque así También Lo hago con mi hija Y a ella le encanta pintar Estos trocitos Lo hago bien papi Cuatro años que tiene Y es una maravilla Poder disfrutar este presente con ella Y el de ayer por ejemplo Fue domingo y el sábado Me ayuda a pintarlos ella Quedan súper chulos Porque es muy espontáneo todo No hace falta la perfección No hace falta que todo salga maravilloso Que todo salga perfecto Hace falta hacerlo Hay una cosa que se llama Parálisis por análisis Es decir Que no haces las cosas De tanto vueltas que le das Estarán bien, no estarán bien Gustarán, no gustarán A ver si lo hago bien Si no lo hago bien Y no lo haces Hazlo como sea Hazlo Yo tuve la visión De ofrecer Una forma de meditar Una forma de estar aquí De también Practicar Y dibujar El arte que me encanta a mí Poder ofrecer al mundo Mis esculturas Y dije ¡Wow! Voy a disfrutar eso Voy a hacerlo Claro Si eres las primeras Pues la grabación Era mejor Poco a poco Vamos mejorando Voy añadiendo cosas Que Ah mira Si ponemos la cámara así Se ve mejor Pero yo sé Que lo importante Es la intención Aquí estamos Disfrutando este 10 del 5 Del 2021 Creando en directo Este mandala Escultórico Es una escultura Mandala Estando en el presente Respirando Recibiendo información Yo llevo Desde que tenía 18, 17 años Que ya me apasionaba O antes La filosofía Formándome Y leyendo Sobre todo Lo referente A Cómo ser más feliz A cómo entender Esto de vivir Y me he dado cuenta Después de muchos años Que donde está la respuesta Hay un lugar Que es Tan accesible Tan fácil Que no lo vemos Que es este instante Que es este momento Pues eso nos olvida Donde está lo importante Y mi misión En esta vida Es recordar A quien quiera Escuchar Y al que no está Bien también Que el presente Está aquí Y ahora Es donde está Todo lo que necesitas ¿Para qué? Para ser feliz Porque al fin y al cabo Que queremos ser felices Y aquí tenemos Todo lo necesario Para hacerlo En este instante En este presente No necesitamos nada más Bien Tenemos el naranja Por aquí Maravilloso Sobre blanco Destacan más los colores Bueno Está bien Blanco Color madera 10 del 5 del 2 El 2 ¿Qué me llama? El 2 me está llamando Un amarillo No sé por qué lo he mirado así Me he llamado un amarillo Este es muy amarillo Mi misión con esto es Si puedo hacer que alguien diga Wow Pues igual está ahí eso De la felicidad En el presente Y se interese Por Entrenar Su presente Por despertar A este instante Y darse cuenta Que aquí está Todo lo que necesita Esa es mi misión Yo me doy por satisfecho ahí Voy a dejar el blanco aquí Aquí, aquí, aquí A ver, a ver, a ver Aquí el moral Fíjate que trabajo más bonito tengo yo Yo a veces lo digo Mi misión es apagar cerebros Es decir Que tu atención deje de estar En el cerebro Apagarlos No quiere decir que no existan Ellos siguen funcionando Pero apagas la luz del cerebro No la ves tanto Y encender la luz Del alma Al fin, al cabo de tu interior De este instante De que todo lo que necesitas Está aquí Esa es mi misión Y wow Ya ves que misión Más bonita tengo Bueno, a mi me encanta Claro Me vea que me está llamando verde Y a eso me dedico yo Apagar cerebros Y encender Almas, corazones Y además Disfrutando por el camino Yo antes hacía Si habéis visto algo mío Pues sí Muchos vídeos en directo Con mi cara Hablando Me gusta Comunicarme también Pero Dicho Wow Y si uno Las dos pasiones Que tengo Que es Dibujar Diseñar Hacer esculturas Y mi otra pasión Que es La buena nueva Todo lo que necesitamos Está en el presente Y aquí está Y ya ha sucedido Tienes que poner fe En lo que haces Y creer que se puede hacer Aquí también me da El azul No sé por qué Yo no pienso esto Lo siento Siento que aquí van los colores No los pienso Igual que siento Cada vez Pienso menos Y siento más Estoy Como digo Bajando de la dictadura De mi mente De mi cerebro A la democracia De mi alma De mi corazón Ahí donde todo se puede expresar Cualquier emoción Cualquier sentimiento Cualquier parte nuestra Tiene voz y voto En la dictadura del cerebro El cerebro Buah Te hace ver unas cosas Te hace ver unos fantasmas Inexistentes Te hace meterte En unas movidas Pero impresionantes Pero bueno Eso funciona Aquí como lo haríamos Aquí Mira Me llama el rojo Está esto rojo Y Aquí En rojo No sé si lo ven Sí Entonces bajar De la dictadura del cerebro A la democracia del alma Y eso claro Tampoco sucede Así como así Mira ya lo he visto Tienes que entrenarlo Y eso que significa Observo que mi atención Se ha ido a una cosa Que no tiene ningún sentido Pues Que dentro de un mes Tengo que hacer no sé qué Bueno O que fíjate lo que me pasó En el pasado Y vuelvo al presente ¿Qué tengo entre manos? ¿Cuántas veces estamos hablando Con nuestros hijos? A mí me pasaba mucho antes Por eso dije Esto no puede ser Estoy hablando con mis hijos Y estoy pensando en el trabajo O en otro lugar O en algo que tengo que hacer En vez de estar allí con ellos Y juegas menos con ellos Porque ellos lo que quieren Es disfrutar del presente Que son los juegos Cuando tú juegas Cuando tú juegas como un niño Cuando te diviertes en la vida Es en el presente Estás allí todo el rato Por eso El día te cunde mucho más Es como Cuando te acuerdas Esos días de verano Que estabas cuando eras pequeño Que ibas a nadar al mar Y luego hacías una cabaña Y comías un bocadillo de tortilla Calabaza Lo que fuera Y el día se hacía largo Enorme ¿Por qué? Porque estabas allí Constantemente en el presente ¿Qué ha pasado con esa niña? ¿Qué ha pasado con ese niño? Pues esto Mediante estos dibujos También pretendo que sueltes Tu parte creativa Y que Juguemos Esto es un juego Fíjate que estamos jugando Jugando a dibujar peces De madera Que vienen del mar Esto es un juego Es un simbolismo Y yo disfruto Y espero que tú también disfrutes De este juego Estamos haciendo la pestaña Al ojo Y ya casi estamos terminando Qué maravilla Poder dibujar Y disfrutar Lo importante Es que lo hagas en el presente Aquí y ahora Todo aquello que hagas Que estés aquí Y no pasa nada Se te olvidará Te irás Volverás Pues está bien así Lo importante es Como cuando Íbamos en bicicleta Nos caíamos ¿Qué hacíamos? Si hoy te hubieras dado por vencido No sabrías ir en bicicleta Pues esto es lo mismo No te des por vencido Vamos a volver a ser niños Vamos a volver a disfrutar Vamos a volver a jugar Con los colores Con la vida Aquí me llama Azul Vamos a ir con diferentes azules Uno más oscuro por aquí ¿Lo vemos? Hay que no lo estamos viendo El vídeo para allá Aquí está el azul Tengo un giro aquí Aquí sale más oscuro Avanzando Un poquito más oscuro también De respirar De conectar Respirar es vivir No, yo lo hago automático Claro, todo lo haces automático Por eso cuando acabas el día No te has enterado de nada Porque todo es automático Dices un te quiero automático Dices gracias automático Si las dices Comes automáticamente Piensas automáticamente Todo es automático Y yo lo que te propongo Es que lo hagas todo consciente De lo que estés haciendo ahora Y que vivas Cada instante Como lo que es realmente Algo nuevo Completamente nuevo Que está por vivir Que no está por entender Está por abandonarte A vivirlo A disfrutarlo Como hacen los niños Exactamente igual ¿Qué haces siendo tan adulta Tan adulto? ¿Qué has conseguido con eso? Estar estresada Perdida Estás completamente estresada Eso es lo que has conseguido Pues prueba de otra manera Diviértete Juega Eso es lo que te propongo Bueno Vamos a darle un toque de morado Me gustan diferentes colores Por aquí ¿Ves por aquí? Con diferentes tonos Y por aquí arriba Voy a darle un toque de verde Interesante Y por aquí Y ahora como siempre Para terminar Este color de ojo Se queda así Rosa Un rosa aquí Maravilloso Rosa Me encanta a mi hija Este color es Y a mí también Mira desde que Ella lo muestra tanto Porque el rosa es tan alegre Que tan bonito Vale Lo tenemos Ahora voy a darle Como siempre Un poco de De profundidad De De oscuridad Para que tenga Pues como una sombra Vamos a darle por este lado A ver Que tal queda Esta sombra Por aquí Por aquí Y fíjate Si quedaría chulo Este pez Del día 10 Del 5 En tu salón En tu habitación En tu comedor Si te recordaría Donde está lo importante Eso me encantaría Porque yo los hago ¿Para qué? Para quedármelos No para soltarlos Para que puedan Nadar en otras En otras Casas En otros hogares Para que puedan estar En otros sitios Y puedan Hacer disfrutar A la gente Como me hacen disfrutar A mí Y a mi familia Porque tenemos Bueno Unos cuantos pececitos De estos Nos encantan Bueno Al menos a mí No me dicen Que no les gusta Mi hija siempre dice ¿Me regalas ese? Pues si quieres Tenerlo en tu Vida Este está libre Este no está Porque claro Hay gente que me puede pedir Pues cuando hagas Tal pez Tal fecha Me lo reservas Para mí Y ese está reservado Pero este está libre Si lo quieres Para que Nade por tu vida Para que nade por tu presente Y te recuerde Dónde está lo importante Estaré encantado De que vaya nadando A tu casa Encantado estaré Y hay muchos peces Por ahí nadando Igual Es una maravilla No es para mí Como Artista Y también como Divulgador De la buena nueva De Jope Pero si tenemos Aquí un montón De cosas Maravillosas Si hay dolor Claro que si También me duelen Muchas cosas Pero es tan grande Hay Dos millones de dados Que se acaban de soltar Con un billón de caras Y ¿Qué quieres que te diga? Pues No puedo más que decir Gracias, gracias, gracias Gracias Eso es También tengo peces Donde dan las gracias Lo que pasa es que Estos que pinto en directo Son los del día a día Los que son de la fecha A ver aquí Un poco de aire aquí De colorcillo Las telas me encantan ¿Por qué? Porque protegen la madera Son súper limpias Dan un colorido Súper bonito Y Protegen todo esto Bien Pues Voy a darle a una sombra Aquí en la cola Que me apetece Aquí hacerle una sombrita Fíjate ¿Sí? Una sombrita por aquí Un poco aquí al uno Y Ya tenemos dibujado En directo El pez Que ha venido Nadando esta mañana Hemos pescado aquí Del 10 Del 5 Del 2021 Nunca jamás Va a volver a suceder Esta fecha Nunca jamás Va a volver a pasar Lo que ha pasado aquí hoy Recuerda Si quieres este pez En tu casa Que se vaya nadando A tus paredes Este está libre Lo acabamos de pescar No tiene dueño Y está vivo Mira, mira, mira Que vivo está Y te va a mantener viva Recordándote lo importante Que es estar en el presente Recordarás esta fecha Bueno Xavi Verdo y muchísimas gracias Por estar aquí en directo conmigo Si lo veis luego en diferido Y este es el pez Del 10 Del 5 Del 2021 Voy a felicitar Al montón de amigos Que tengo Que cumplen años En esta fecha Y seguro que a alguien Le encantará Este pez Tenerlo en su casa Muchísimas gracias Nos vemos mañana Sabes que de lunes a viernes Hacemos el directo Luego todos los días También tienes colgados Los peces Como han quedado En el diseño Y si te interesa Alguno que esté libre Pues Encantado de que pueda ir nadando ¿Dónde? A tu casa Muchísimas gracias Voy a ir apagando Diferentes Voy a ir con Instagram Que aquí tengo que desmontar esto Para poder Sacarlo Entonces se moverá un poquito Y de paso hago un zoom Mira, mira Mi mesa de trabajo Aquí tenéis al pez Que está por Facebook Este es el micro Para que veáis un poco Donde diseñamos Donde trabajamos Aquí estamos Con todos los colores Con los cacharros Aquí Aquí estaba colgado Pues nada Me voy a Mira, incluso Me voy a saludar yo Me despido Que vaya muy bien El día A todas las personas Que estéis por ahí Chao pescado No me jodas Eh, no ha salido En Instagram Que bueno Pues nada Facebook Adiós No estaba grabando en Instagram Que artista soy Hasta luego Facebook Mira, me voy a girar aquí Adiós Chao pescado Chao pescado ñe